Este lunes, más preguntas que respuestas en torno a los alivios económicos que el presidente firmó el fin de semana. Primero, el recorte a los impuestos salariales, política que aunque bien brindaría alivio financiero a algunas personas, se trata no de desaparecer el impuesto, sino de posponerlo. El alivio que se vería si entrara en vigor la orden del presidente sería equivalente al 6.2% del ingreso del empleado durante una serie de periodos de nómina hasta diciembre, pero sí, continuaría siendo una deuda del empleado. Segundo, la orden que Trump dice protegería a miles de familias del desalojo. Esa solo le pide a las agencias del gobierno considerar esa posibilidad, pero no la implementa. Tercero, el beneficio extra para desempleo. Trump les dará 400 dólares adicionales a los millones de desempleados del país. Pero el presidente quiere que el 25% de esa suma, o sea 100 dólares, los pongan los estados. Los estados no tienen el dinero. Imagínate tú, ahora mismo se han bajado dramáticamente los recaudos de los estados, porque la economía se ha ido empicada en cada uno de ellos. No tienen forma de poder hacer esto. Y por último y posiblemente la única de las órdenes que sí es lo que parece, el retraso del pago a los préstamos estudiantiles. La orden detiene el pago y los intereses de los préstamos federales hasta fin de año. Trump llevó a cabo las acciones luego de que el liderazgo en el Congreso no lograra llegar a un acuerdo bipartidista. Este lunes la portavoz del presidente defendió las acciones y acusó a los demócratas de llevar a cabo juegos políticos en vez de defender los intereses del país. A pesar de que políticos de ambos partidos están incómodos con las acciones del presidente, no hay mayor movimiento en el Congreso para aprobar un rescate económico. Randy Serrano, Telemundo.